Que dura, tu maya, que sola, si Danza, menas Menas Mueve, 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 mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like this game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like this game Fuera, dentro de tu danza lo siento Moviendo, moviendo, you like this game Por eso es el centro del mundo rompiendo, rompiendo, rompiendo You like this game Unos, dos, tres, cuatro Rompe la cintura mami, rompe el gato Unos, dos, tres, cuatro Rompe la cintura mami, rompe el gato Es claro que te pasa mami Así te gusta bailar Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You like this game 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 Mueve, 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 mueve You like this game Mueve, 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 mueve ¡Suscríbete!